Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Agradecemos a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac. Hoy recibimos a la doctora Carla de los Santos, médico-psiquiatra de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Estaremos conversando sobre salud mental y su impacto en la comunidad. Así que no se muevan, regresamos en breve. Música De vuelta con la doctora Carla de los Santos. Yo insisto, desde que la vi, yo dije, wow, qué cara más joven, cara de baby face, decía Marta Aris anteriormente. Doctora, bienvenida y qué gusto tenerla en nuestro espacio. Muchas gracias, un placer para mí poder estar aquí hoy. Doctora, ¿no se lo han dicho muchas veces que usted... Acaba rato. De verdad, sumamente joven. Yo pensé, de verdad que se lo digo, cuando me dijeron, viene la doctora Carla de los Santos Ceballos, yo pensé que es una señora mayor. Sí, soy una señora. No mayor, pero sí una señora. Sí, porque después de los 30 no dice señora. Sí, no, ya, ya uno cae en ese rango. Pero sí, eso es un efecto que tienen los pacientes cuando entran al consultorio. Ay, pero la doctora sí es joven. Qué bien, ¿y cómo le hace sentir eso? Bien, bien, bien. Es un halago. Qué bueno. Ahora más, después que entran los 30 más todavía. Qué bueno, doctora. De verdad que nos enorgulló ese tenerla aquí, ya que, como dijimos anteriormente, usted pertenece a la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Pero eso lo hablaremos más adelante. Nosotros queremos conocer a Carla. ¿Quién es? ¿Dónde nace? ¿Quién es usted entre los hermanos? ¿Qué número? Ábranos de usted. Y, bueno, yo soy la tercera de tres hermanos, o sea, la más pequeña. También soy la única hembra de mi casa. Así que ya te imaginarás qué tal fue esa infancia llena de privilegios, ¿verdad? Y siempre también de muchas limitaciones, porque como era la más pequeña y la única hembra, pues no tenía las mismas libertades. ¿Quiénes tienen sus hermanos? Mis hermanos tienen, hay uno que me lleva un año y medio, que ya tiene 34, y hay otro que tiene ya 36. Ok. Usted habla de privilegios. ¿Qué tipo de privilegios? Yo sé que los más chiquitos. Siempre los más chiquitos son los más consentidos. Siempre que mis hermanos querían conseguir algo, decían, ve, dile tú, ve, dile tú. Ah, porque usted era la consentida también de los padres, la más pequeñita. Sí, como era la más pequeña y era la hembra. Exacto, tenía mis facilidades, vamos a decirlo. ¿Usted conoce un poquito de esa historia de cuando su mamá quedó embarazada de usted? Si fue buscada, tal vez por mucho tiempo ella quería una hembra. Sí querían su hembra, quizás no me estaban esperando en ese momento, pero llegué. Y como ya habían tenido dos varones, sí me dicen que mi papá fue a revisar si era verdad que yo era hembra. Oye, no me digas eso. Sí, déjame ver si es verdad. Yo espero que su mamá y su papá vean en la entrevista y se rígan con nosotros. Sí, sí. Ellos fueron a confirmar. También fui la primera nieta, o sea que... Ah, bueno, pero es verdad. O sea, la primera nieta hembra, porque ya mis hermanos estaban... Ya es verdad que estaba llena de mimos y privilegios. Sí, sí. Todos emocionales. Tuve mucho tiempo así. ¿Algo que recuerde de su infancia que la haya marcado positivamente? Tal vez un ejemplo de sus padres que quiera compartir con nosotros. Bueno, mi familia siempre ha sido muy unida, que es algo que yo recuerdo, que nosotros siempre hemos estado juntos. Los fines de semana siempre salíamos, íbamos ya hacia el río, íbamos a comer fuera, o sea que tengo muy buenos recuerdos en general. ¿Usted sabe, doctora, qué? Se ha perdido mucho esos valores y principios familiares. Y me da mucho gusto que usted haya tenido esa buena experiencia, pero ¿a qué usted cree que haya sido ese cambio actualmente? El cambio en las familias. El cambio en las familias, porque mire como usted dice, la unión que tienen, donde salían y ese tipo de ejemplos que recibió. Exacto, ya vemos que se ha visto como que ya las parejas no son tan estables como antes. También han cambiado las prioridades de las personas, o sea quizá la prioridad no sea tener una familia estable, o dedicarme a mis hijos, o ver por qué mi familia se mantenga unida, sino que ha cambiado como el concepto de la familia, diría yo. Sí, ¿usted nació en Santo Domingo o dónde? Yo nací en Santiago, y me crié en Santiago también. ¿Y a qué edad usted parte aquí, o si fue porque estudió medicina? Que también quisiéramos saber por qué elige medicina. Yo estudié medicina en Santiago, allá en la Pucamaima de Santiago, y ya vine para acá a hacer la especialidad en psiquiatría, que fue ya en el 2016 que vine. Y nada, después de eso me quedé aquí, me casé, y aquí me he quedado trabajando. ¿Y por qué medicina? Porque era lo que me gustaba, siempre me han gustado las ciencias, me iba muy bien en esa área y decidí irme por ahí. Pero vio a alguien en su familia. No, yo soy la primera. Sí. ¿Recuerda haber tenido algún, no sé si un punto de inflexión, o no sé si vio a alguien que le pudo modelar? Tal vez yo he escuchado testimonios como que no, yo estuve presente en hasta partos de animales, por decirle algo. Vi a un tío, vi a un familiar, recibí también la atención de un médico, y me gustó cómo me atendió. ¿Cuál fue el suyo? Yo diría que fueron muchos factores, que no tengo ese, o no tuve ese acercamiento así como que, ay, me inspiró tal persona. Sino que me gustaba mucho la parte de la medicina, me gustaban mucho las series que yo veía en la televisión de médicos. Ah, ya. Y ahí uno se inspira. Ok. Ya. ¿Usted es el médico que la familia llama para preguntarle cualquier cosa? Siempre el médico de la familia lo consultan para esas cosas. Y tiene un respeto ya especial, de verdad que el médico sí se ha ganado esa distinción. Inmediatamente uno entra a la carrera de medicina, ya se eleva el nombre y empiezan a decirle a la doctora. Ah, sí, muy bien. ¿Alguna anécdota en esos años de, tal vez de residencia médica, que yo he escuchado que se coge mucha lucha? Sí, aquí en este país se toma mucha lucha. Eso es importante, que usted diga cuál fue su experiencia y qué la mantuvo creyendo en su carrera, a pesar de todas las dificultades. Porque tal vez existe alguien en nuestra comunidad, algún joven, que quiera ser médico y haya escuchado esto, y tal vez se sienta triste o tal vez se sienta que no lo vaya a poder lograr. ¿Qué usted le diría, doctora? No, si es lo que le gusta, que tiene para adelante y le dé para allá. Porque de lo que a uno le gusta, a uno no siente que está trabajando. O sea, cuando tú estás en lo que te gusta. Y hay momentos que no son tan placenteros en la residencia, por ejemplo, pero es algo que es para pasajeros. O sea, nosotros no nos vamos a pasar la vida entera en la residencia. Las residencias son cuatro años y cuatro años pasan que uno ni cuenta se da cuando viene. Así es. ¿Y por qué elige psiquiatría? O sea, ¿qué pasó durante la carrera que usted dijo, no, pero es por aquí que yo voy a ir? Por aquí la vía. Esta es la vuelta. No, sí, a mí me gustan mucho las neurociencias en sentido general. Yo primero decía que iba a ser neuróloga, pero cuando di las materias, que di la materia de psiquiatría, o sea, ese bloque de neurociencia, dije, no, lo que me gusta más es la psiquiatría. O sea, y siempre se me ha dado bien el hablar con las personas, incluso mis compañeros de la universidad me decían, ay, sí, tú deberías ser psiquiatra porque tú tienes como esa calma y esa paz. Claro. Y te iría muy bien ahí. Y siempre me ha parecido fascinante el poder de la mente, como cuando la mente no funciona adecuadamente, no funciona más nada en el cuerpo. O sea, tú puedes tener un físico perfecto, pero si la mente no está funcionando y ese cuerpo dijo que no se va a parar ni va a caminar, no lo va a hacer. Mira qué interesante, o sea, el poder que tiene la mente. Y yo diría también hasta los pensamientos, las emociones, ¿verdad, doctora? O sea, cómo tú, si no identificas esa emoción, puedes tomar una decisión aterrada. Exactamente. Hablo mucho también, o pienso mucho, sobre la coherencia. O sea, de que si eres psiquiatra, si eres un profesional de la salud mental, wow, esa calma y esos hábitos positivos que usted tiene, cómo influyen hasta en su paciente. Porque él va a decir, no, pero espérate, mira la doctora, se ve muy bien, mantiene hábitos alimenticios. Yo le creo. Porque realmente estamos hablando de que usted es una persona que tiene credibilidad. Sí, es muy importante esa parte, porque no solamente es predicar con la palabra, como dicen, sino también con el ejemplo. Eso es como que tú vayas a un cardiólogo y el cardiólogo esté obeso. Sí, claro. O fume, doctora. O fume, tienes que rebajar, ajá, pero. O sale de ahí fumando, o tú le ves que sale y se emborracha cada rato, como que coherencia. Y mire también esa parte importante que usted dice, que si no estamos bien de la mente, obviamente nada va a estar bien. Claro. O sea, entonces, no, yo sé que últimamente estamos hablando mucho de salud mental. Ojalá que no sea un tema de moda y que sea algo que ya se instaure en todas las mesas importantes, de verdad, de los que toman las decisiones. Entonces, ¿a qué usted, qué usted opina sobre esto, sobre que la gente tiene esta miedo de ir a un psicólogo, tal vez, o a un psiquiatra? O sea, ¿qué está pasando allí? Y también aprovechemos el escenario para que usted oriente a nuestra comunidad del por qué asistir a un psiquiatra. No por que usted lo sea, es por lo importante que es. No, lo importante. Pero una de las limitantes principales es el tema del estigma, que existe en torno a los trastornos mentales, a los psicólogos y a los psiquiatras en general. O sea, se tiene la creencia de que si tú vas al psiquiatra, si vas al psicólogo es porque estás loco. O sea, no hay cabida para más nada. Y sabemos que esa no es la realidad. O sea, cualquier persona en algún momento de su vida puede necesitar un psicólogo o un psiquiatra. Y hay algunas señales que nos dan nuestra salud mental de que debemos acudir a un profesional de la misma. Dentro de ellas, primero están los problemas del sueño, cuando usted no está durmiendo adecuadamente o le da mucho sueño durante el día, es un motivo para visitar a un psiquiatra. Cuando hay cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, que empiece a tener un ánimo bajo o muchos cambios de ánimo en el mismo día o incluso en semanas. También están los cambios en el apetito, que empiece a disminuir su apetito o empiece a tener apetito en exceso. Los pensamientos de muerte, de desesperanza, de no querer seguir existiendo. Alteraciones en la concentración o en la memoria también son señales de que debes visitar a un profesional de salud mental. Excelente. O sea, no es que, o sea, todas estas situaciones o todos estos factores son los que le van a permitir a usted identificar que algo no está bien y que un profesional de la salud mental es que le va a guiar, que lo va a orientar y si necesita alguna medicación, también. Claro. Porque también con la medicación se tiene un miedo, sobre todo por si se va a volver adicto y demás. Pero, doctora, volviendo a Carla, a Carla, Carla, ¿cuál es su hobby? ¿De qué manera se divierte? Bueno, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, voy al gimnasio frecuentemente, me gusta mucho salir a la naturaleza, a la playa, a lugares donde hay muchas cosas, mucho ambiente verde y me gusta compartir con mi familia y con mis amigos. Miren qué interesante, porque estamos viviendo los últimos años con muchos estímulos, mucha tecnología, muchos aparatos que nos distraen. Y yo escuchaba, creo que un podcast ayer, donde decían, hablaban sobre cómo estamos tal vez perdiendo ese contacto con las personas porque tenemos hasta una compañía que realmente no es real, que es el celular. Y hasta perdemos la capacidad de disfrutar de eso que usted está diciendo, que es gratuito, la naturaleza, las personas, la capacidad de relacionarme, es importante. Es importante. Es lo que hay que tener un equilibrio, porque uno puede utilizarlo a sus redes sociales y los medios digitales, pero también no olvidarse del contacto físico y humano. Porque yo en las redes también me gusta crear mucho contenido para las redes. O sea, que ahí también invierto mi tiempo y me divierto con eso. Miren qué interesante también eso que usted ha dicho, el que invierte tiempo en las redes, pero usted la utiliza para... Para crear conciencia precisamente con la salud mental. Para psicoeducar. Psicoeducación. Yo digo que también somos lo que consumimos. Y si estamos viendo a cada rato el celular solamente con noticias negativas y cosas que no nos favorecen, esto también va a afectarnos. Es como que hacer ese ver de qué estamos consumiendo y qué aporta y qué no. Exactamente. Doctora, cuando ya decide realizar la especialidad de psiquiatría, ¿qué anécdota o qué usted recuerda en ese momento que también marcó su vida? Es posible que sea con un profesor, algún mentor o tal vez con un paciente. Que usted diga, wow, esto sí me dejó una huella, ya sea para bien o para mal. Me gustaría que lo compartiera. Bueno, yo siempre digo que el primer año que nosotros hacemos es de medicina interna. Y ese es el peor de los años. Un puente, doctora, un puente. Si algo que no me gustó de la residencia fue mi primer año de medicina interna. ¿Y por qué, doctora? Por la dinámica que se da dentro de esa... ¿Es la dinámica de convivencia? Convivencia. Convivencia, también el estilo de educación, vamos a decir. Quizás los especialistas no están tan presentes. Es como que entre residentes y residentes. Ese rango que si tú eres menor que yo, tú no puedes hablar. Cuando me dijeron eso, yo me quedé perro. Sí, realmente, y yo creo que es algo que se repite a través del tiempo. O sea, pero yo digo mucho que también si usted como persona sabe que esa conducta, lo que hace que afecta a los demás, hace el cambio. Exactamente. Porque es que tú no sabes de qué manera tú influyes, porque todos influimos en la vida de la gente. Cómo usted lo trate, cómo usted le hable. Y yo también pienso que tú tienes que ser o florecer más bien donde quiera que tú estés. Independientemente, que menos que esa es la forma de usted pensar. Claro. Claro, ese ambiente estaba tal vez hostil con esa forma, pero no la cambió. No cambió sus valores, no cambió su esencia. Yo tenía mentalidad, esto es un año, después de aquí yo me voy para mi especialidad. Y realmente cuando cambié o entré ya directamente a psiquiatría fue muy diferente todo. Sí me gustaría. Que no es el mismo estilo, porque en medicina interna como que tenían ese estilo de que para yo enseñarte tengo como que humillarte. Sí. Como que te voy a preguntar hasta que tú no sepas más ya para que te quede ahí en blanco. Mire, de verdad que le agradezco muchísimo que haya tocado este tema porque vuelvo y repito, o sea, nadie sabe quién está ahí viéndonos en este momento y esté pensando o tal vez esté pasando esa situación que yo la he escuchado muchas veces y se desanime. Exacto. ¿Qué usted le diría a esos jóvenes que están viviendo ahora ese momento? Todo pasa, todo pasa y más adelante vas a estar cerca de lo que realmente quieres, que es tu especialidad. Y saber que eso no va a determinar y no va a cambiar su esencia ni quién es. O sea, nosotros debemos de andar en la vida tirando rosas, no de pinas. Exactamente, y cuando le toque a cada quien, porque uno va subiendo de nivel, pues tratar de romper esos patrones. Porque eso habla mucho, como bien mencionabas anteriormente, del tipo de persona que está arriba. Claro. Y también, doctora, yo siempre digo, tú no sabes quién te está observando. De verdad, o sea, para bien o para mal, alguien te está observando. Totalmente. Y tú puedes ser luz o sombra, tú eliges. Exactamente. Doctora, vámonos a una breve pausa y cuando regresemos, vamos a continuar hablando sobre salud mental y ese impacto que tiene a nivel social. Ustedes no se muevan. De vuelta con la doctora Carla de los Santos, médico-psiquiatra, de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santo Domingo. En el primer bloque hablábamos de ella, sobre su vida personal, donde nació, fue en Santiago, estudió en Santiago, también en la carrera de medicina. Hablaba de los valores y principios que tiene su familia y cómo esto, a través del tiempo, lamentablemente, hay que rescatarlo. Hablábamos también sobre su experiencia a nivel de residencias médicas y cómo el ambiente tal vez hostil que se vive allí no puede cambiar la esencia de la persona y cómo ella ha podido también, en múltiples ocasiones, con su ejemplo, ser luz. Yo diría que ser luz. Doctora, nuestro tema central es la salud mental y ese impacto que tiene en nuestra comunidad, pero a mí me llamó mucho la atención algo, y de verdad que de manera pública sí quiero felicitarla, porque usted hizo un valioso aporte en ese trabajo de investigación final para su especialidad de psiquiatría, donde decía, donde habló e investigó de influencia de la religiosidad en la psicopatología y evolución de los trastornos mentales en pacientes ingresados en la unidad de intervención en crisis del Salvador Gutiérrez. Primero, doctora, ¿por qué usted eligió ese tema para luego desarrollarlo? Sí, elegí ese tema porque me parecía bastante interesante tratarlo, más por todo lo que veíamos dentro de la unidad de ingresos, cómo se relacionaba, por ejemplo, el que una persona fuera o tuviera una fe religiosa muy extensa, cómo eso se relacionaba en los síntomas que esa persona presentaba en el contexto de esa sintomatología. Hablábamos de que hay tal vez un visillo, un hilo, o sea, muy fino entre la espiritualidad y la salud mental. Y también conversamos sobre una película que vi, o sea, una película que hablaba de exorcismo, y el padre Gabriel Amor decía que solamente un 3% eran espirituales los casos que recibía allá, lo demás era a nivel de salud mental. Entonces, también yo hago hincapié en ese valioso trabajo suyo porque hemos visto cómo se ha visto afectado hasta los niños. O sea, no sé si usted recuerda la noticia de la señora que cortó la cabeza a su niña de 6 años y fue un caso de esquizofrenia. Entonces, ¿qué usted cree sobre, ya considerando este valioso trabajo que usted hizo, y sobre todo esto que hay envuelto entre la espiritualidad y los trastornos mentales? ¿Qué influye? ¿Cuáles son las situaciones? ¿A qué se debe? Exacto. Y yo diría que es una calle de doble vía porque puede ser que la religión influya como un factor protector en el caso de un trastorno mental, por ejemplo, como la depresión, de que la persona intente estar mejor, que quizás si tiene pensamientos, por ejemplo, de querer morir, tenga el factor protector de calle. Eso es algo que no se considera que está bien. Como también si es un cuadro de psicosis puede ser un detonante, ya sea porque hay algunas comunidades o algunas iglesias que te dicen que si tú tienes un trastorno es por falta de fe, por ejemplo. O si te ponen unos medicamentos, que no, que tú tienes que dejar esos medicamentos. Dios te va a sanar, déjalos. Y ahí es donde vienen las descompensaciones de esos trastornos y pueden llegar a casos como el que quizás mencionaste anteriormente. Claro. Y cómo los relacionados y tal vez el párroco puede darse cuenta de que hay un problema. Yo sé que ellos, o sea, tienen el conocimiento también, pero cómo el que no lo tiene tal vez puede identificarlo. Porque yo también respeto mucho ese tema, porque tal vez los feligreses que están alrededor no entiendan a cabalidad lo que está sucediendo, maltraten al compañero o a la hermana y no sepan cómo actuar, doctora. Entonces, cómo ellos identifican también de que hay un problema, tal vez para decirle a un familiar, tal vez hablar con el párroco si él no se da cuenta porque empiezan los problemas. O sea, esa persona empieza a ser una piedra de tropiezo en la comunidad. Claro. Y no, ya habría que evaluar el contexto, qué es lo que esa persona está diciendo, qué tan real puede ser eso. Porque, o sea, hay que ver bien cuál es el contexto y la situación que está pasando. Yo puedo venir a decir que escuché la voz de Dios y me dijo tal cosa, pero ¿qué fue lo que me dijo? Porque sí, yo escuché la voz de Dios y que me dijo que le corte la cabeza a mi niña ya, como que verdad. Sí. Es necesario y tú puedes recibir quizás algún mensaje que te llegue a la mente o lo veas en la Biblia, pero directamente escuchar una voz que te está dando órdenes específicamente debería ser una voz de alerta. Y órdenes totalmente catastróficas. O sea, porque yo sí entiendo, sí creo en que tenemos una conexión con Dios, sobre todo cuando tú estás en comunidad. Tú vives una gracia, te sientes diferente. Sí, claro. Sí, yo que he tenido, yo he tenido particularmente mi conexión con Dios. Ahora, hay que tener raciocinio, raciocinio para uno identificar que sí viene de Dios y que no está bien. Exacto. Y eso, y eso de verdad que bueno que usted lo expone porque pudiera ser un indicador importante para quienes no están viendo, que todos forman parte de la comunidad, puedan identificar a un hermano o una hermana que sí necesite ayuda. Claro, hay que estar pendiente de las conductas y los comportamientos de esa persona. Porque si bien hay cosas que se consideran verdad aceptadas, yo puedo hacer un ayuno, pero yo no puedo pasarme 20 días sin comer, por ejemplo. Mire qué interesante. Repita eso, doctora, para nuestra comunidad, por favor. Exacto. O sea, voy a hacer su ayuno, pero 20 días, por ejemplo, o que sea un tiempo exagerado, que ya tú sabes que el cuerpo va a empezar a reaccionar ante eso, debe de ser una voz de alerta también. O sea, ¿por qué? O que voy a hacer una peregrinación y me voy a ir caminando. Desde Puerto Plata hasta Punta Cana, sin agua, sin ningún suplemento y llegar allá, porque si lo hago, se va a salvar el mundo. Muy bien. Ya eso se sale como de lo que se espera dentro del contexto. Importantísimo. De hecho, usted hablaba también que los casos, retomando un poquito atrás, doctora, los casos que usted veía ahí en El Salvador Gautier, ¿cuáles eran los más frecuentes? Entonces, ¿qué le llevó a decir, óyeme, este trabajo es que me...? Lo más frecuente que veíamos allá son los trastornos bipolares en manía, que se puede ver dentro de un episodio maníaco, por ejemplo, que las personas tengan un delirio mesiánico, de que son los salvadores, o que van a hacer algo muy importante. Y también se puede dar eso de que van a caminar largas distancias o van a pasarse no sé cuántos días sin comer porque tienen esa misión en el mundo. También la esquizofrenia, que pueden tener ese tipo de psicosis. Y recuerdo, sí, un caso de un paciente que le habían hecho ya tres exorcismos. Ay, Dios mío. Tres exorcismos y lo que ese paciente tenía era un trastorno mental, una esquizofrenia específicamente. O sea, que ahí los que están al mando de eso deben de tener, ¿verdad?, conciencia de lo que son los trastornos mentales y saber cuándo sí y cuándo no. Porque ya es tres. Claro. Tres y ese paciente pasando el tiempo, quizás empeorando su condición. Y ya cuando recibió el tratamiento adecuado, se recuperó. Y la calidad de vida que ese paciente también está deteriorándose, no está durmiendo correctamente, alimentándose correctamente. Está haciéndole sin querer la vida imposible a los familiares porque ellos son los que ven la conducta y se ven también afectados. Y si tiene hijo, peor todavía, que tienen que, wow, hasta sufrir como su mamá o su papá esté totalmente desconectado. Claro, y también dentro del contexto cultural en que nosotros nos desarrollamos, la gente cree mucho, también como creen en lo bueno, también creen en lo malo. Wow, interesante. Y veíamos muchos casos allá que antes de llegar a la consulta o a nuestra unidad ya habían pasado por unos cuantos brujos que le habían hecho. Claro, lectores de cartas, de tazas. De cartas, que incluso llegamos a saber de un brujo que lo que hacía era que le echaba antipsicótico a los brebajes que él hacía y se lo daba a los pacientes. Se mejoraban, claro, pero lo estaban medicando. Sí, eso lamentablemente lo vemos mucho, se antiguan a los niños, le dan brebajes. Y también son muchas, muchas costumbres que de verdad que esperamos que se vayan eliminando, erradicando, porque esto es lo que hace que dificulta más el tema de la salud mental. Exactamente, y viene también de la mano con lo que es el mito o los estigmas con la salud mental. O sea, yo no puedo tener un trastorno mental. Seguro eso fue que me echaron algo. Wow. Seguro eso que tiene, exacto, que tiene un demonio, que le echaron algo, una brujería y por eso ya se puso así. Que lo he visto yo muchas veces. Y usted hablaba en el bloque anterior hasta de la mente, del poder que tiene la mente. ¿Qué pasa cuando una persona solamente piensa en que le echaron algo? En que alguien le hizo una brujería, que fulana, que perencejo y solamente su vida gira en torno a esto. ¿Qué sucede con esa persona? No, no, no son conscientes de su entorno ni de lo que le están pasando. Y aparte el dinero que gastan. Gastan mucho dinero. Porque de verdad que a mí me causa mucha curiosidad que le pagan no sé cuánto al curandero o al brujo. Pero cuando el psiquiatra o la psicóloga le dice cuánto es la inversión de su consulta, se le encuentran caro. Así es. Porque yo hablo mucho de que es una inversión a tu salud mental, a tu bienestar. No es un gasto. Es una inversión. También debería ser normal que como vamos al cardiólogo, vamos al ginecólogo, vayamos al psiquiatra o al psicólogo para que la mente esté bien. No, es así. Se quejan de eso, pero van y se lo dan al brujo, por ejemplo. Porque yo recuerdo un caso de alguien que estuvo ingresado allá, que fue un brujo. Y se estaba ganando precisamente por el costo que se diera el medicamento, que se diera la consulta. Pero le había dado el doble o el triple al brujo. Claro. Eso es un tema que de verdad que tendríamos que hacer otro programa solamente para hablar de eso. También, doctora, ¿por qué? O sea, este tema, para que ustedes sepan, querida comunidad, es importante porque todo lo que nos pasa a nosotros a nivel de salud mental impacta, impacta a la comunidad. O sea, no es... Y yo hablo mucho también de que el bienestar o la salud mental es multifactorial. O sea, tenemos que tener las necesidades básicas cubiertas, tener salud en nuestros hijos, tenemos que tener trabajo, comida. O sea, son muchas cosas. Pero que también, si el profesional de la salud mental me dice, tú tienes que comer saludable, tú tienes que caminar, tú tienes que beber más agua. Señora, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo. Tú tienes también que saber hasta cómo tú te hablas tú mismo. Porque si tenemos un discurso totalmente errado, solamente juzgándonos y no siendo compasivos, también eso afecta. ¿Por qué? Porque usted va a ser un problema para el que está al lado, porque solamente se va a quejar. Entonces, doctora, esa persona que nos está mirando, que tal vez tiene esos pensamientos, sí, intrusivos, solamente se queja, se levanta y va a pelear con todo el mundo. Esa persona que solamente se dice, yo no puedo, yo tal vez cuando niño recibió muchos comentarios negativos de su mamá, de su papá, que esos se vuelven, yo diría que una marca indeleble. Cuando tu mamá te llama que tú no puedes, tal vez estúpido o tal vez eso lo va a marcar. Esa persona que nos está viendo, que es un adulto hoy, que se agarra de que yo soy así porque mi mamá y mi papá me criaron así, ¿qué usted le diría? Sí, siempre se puede mejorar, nosotros no podemos quedarnos en base a lo que fue la infancia, si necesitamos o identificamos que necesitamos la ayuda a buscarla. Porque obviamente sí, lo que vivimos en la infancia nos marca, pero eso no significa que tenga que ser una condena de vida para siempre, o sea que trabajarlo. No, y que también es más fácil yo culpar a mamá y papá en vez de responsabilizarme de mi vida y yo decir, bueno, ya está aquí, yo quiero ser una persona diferente. Y para eso también tiene que conocer sus debilidades y su fortaleza y trabajar en esa debilidad en áreas de oportunidad de crecimiento porque, señores, sentirse mal está muy fuerte. No es que no esté mal, o sea, sentirse angustiado, tal vez con tristeza, pero wow, el otro no tiene la culpa. No hay que responsabilizarse y aclarar eso de la salud mental, a veces se tiene la idea de que salud mental es no tener un trastorno mental, pero realmente no es así. La salud mental implica muchísimo más que eso, implica que nosotros seamos capaces de reconocer nuestros sentimientos, saber cómo gestionarlos, reconocer nuestras capacidades y nuestras limitaciones también. Y funcionar adecuadamente en todas las áreas que se consideran importantes, por ejemplo, funcionar adecuadamente en el trabajo o a nivel académico, funcionar adecuadamente en las relaciones interpersonales, o sea, y aportarle algo a la comunidad también. Si a usted le falla alguna de estas áreas, hay que revisar la salud mental. Claro, no, y qué importantísimo que nos sintamos bien con quienes somos, lo que hemos logrado, también tener esa compasión, tal vez si cometimos algún error, somos seres humanos, es reconocerse que somos imperfectos, no seres humanos perfectos, y eso va a permitir que la relación con el otro sea más favorable. Así es. Doctora, también sabemos que usted está en la pastoral de la salud, en la pastoral de la salud de la arquidiócesis de Santo Domingo, yo quisiera que en el último bloque, que viene a continuación, podamos tocar qué usted está haciendo allí y cuáles son las actividades que está llevando a cabo nuestra pastoral de la salud. Así que a ustedes no se muevan, regresamos en breve. Estamos con la doctora Carla de los Santos, médico-psiquiatra de la pastoral de la salud de la salud. En el bloque anterior tocamos muchos temas que tienen que ver con nuestra salud mental integral, la cual es multifactorial. Realmente, como usted se sienta, es que usted también va a hacer o va a tratar al otro, y esto va a permitir que nos relacionamos de la forma más positiva o negativa. Por eso es que la salud mental es multifactorial. Usted tiene que hacer ejercicio, tiene que alimentarse bien, sus necesidades tienen que estar cubiertas, tienes que conocerte. Son muchos factores los que influyen. Entonces, en este último bloque, con la doctora, ya que ella forma parte de la pastoral de la salud, de la arquidiócesis de Santo Domingo, queremos tocar saber qué está haciendo la pastoral de la salud. ¿Cuál es el desenvolvimiento? ¿En qué departamento está? Sabemos que es de salud mental. Pero, ¿qué está haciendo la pastoral y usted, doctora? Yo dentro de la pastoral trabajo como médico-psiquiatra en el dispensario, Nuestra Señora de Lourdes. Y la pastoral de la salud, encabeza con la Sor Trinidad allá, ha venido haciendo un trabajo muy bonito en lo que es la salud mental. La verdad es que Sor se ha preocupado bastante por los enfermos mentales de nuestro país y se le ha dado un enfoque hacia eso. Particularmente en el dispensario, donde yo ofrezco mi servicio, ahí trabajamos solamente el área de salud mental. Hay tres psiquiatras, hay varias psicólogas y también hay nutrición y un servicio de cardiología. Ahí ofrecemos servicios de psiquiatría y psicología bajo costo, o sea, que los pacientes pueden acceder con su seguro de cenaza, es muy mínimo lo que se paga. Y también tratamos de darle un aporte con lo que es el tema de la medicación. O sea, si tenemos medicamentos disponibles, pues se los hacemos llegar a los pacientes, porque van muchos pacientes que son de escasos recursos y no tienen cómo costearse su tratamiento. Y sabemos lo importante que es seguir una adherencia farmacológica para que esos trastornos mentales se puedan mantener estables. También en algunos casos, pues esos pacientes reciben ayuda con algún alimento que se le pueda donar, etc. Y hemos venido haciendo un trabajo, el año pasado iniciamos esta jornada de salud mental, hicimos nuestra primera caminata, hicimos nuestra primera jornada donde durante una semana estuvimos haciendo conciencia y haciendo ruido, vamos a decir, para que se le preste más atención a la salud mental en nuestro país, en donde se dan charlas para psicoeducar a la población. También participamos en diferentes medios con el mismo objetivo de psicoeducar a la población y de darle la visibilidad que amerita la salud mental en nuestra comunidad y en nuestro país en general. También la caminata que se hace, que este año va a ser el 6 de octubre en el Parque Iberoamérica de 9 am a 12 pm, pues también nos da un espacio para nosotros ver y que se sepa que estamos trabajando y nos importa mucho la salud mental de nuestros pacientes. Ahí estaremos compartiendo, habrán algunas presentaciones artísticas y también estaremos dando charlas educativas para que las personas puedan aprender más sobre la salud mental. ¿Cómo llegan los pacientes a donde ustedes? ¿Hay algún requisito? Usted habló de bajo costo, tal vez saber cuál es ese costo que tiene y cómo quienes nos están mirando pueden acceder a estos servicios. Exacto, mayormente los pacientes llegan ya por el boca a boca, vamos a decir. Y por esta comunidad, ya que están contentos o se van felices con los tratamientos que reciben allá, con el trato, porque desde que llegan, por ejemplo, lo más sencillo que quizás uno se puede encontrar es que hasta un desayuno, un chocolate con un pancito, se le brindan a esos pacientes que quizás llegan sin desayunar de su casa y se sienten muy acogidos en el espacio. La verdad es que el que va, vuelve. ¿Sabe los costos, doctora? Sí, entre los costos, eso varía. Por ejemplo, yo diría que sería más como un aporte, porque si tienes el seguro de Senasa, lo que se paga de diferencia son como 300 pesos, si es privado 500. O sea que en comparación a la consulta privada es una gran diferencia. Mire, y eso es también importante para quienes nos estén mirando, que forma parte de la comunidad de Televida. O sea, si usted se siente con un estado de ánimo ambivalente, no está durmiendo bien, no está comiendo bien, pelea contra el mundo, es rabioso, tiene pensamiento intrusivo en bucle, señores, busquen ayuda. Ya sabemos que la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis está haciendo un gran trabajo a favor de la salud mental. Y vimos también, me encantó eso que usted dijo, sobre lo esperamos con un chocolatico, lo esperamos con un pancito, porque, wow, ese ser compasivo con los demás. También reconocer que esa salud mental, en esa salud mental influyen muchas cosas, hasta el trato que usted tiene con la persona. Y, wow, ¿cómo saber también si esa persona se sentirá a gusto o no, o irá al tratamiento posterior, conchale, si no tiene, si tiene la preocupación de la comida? O sea, si su preocupación es que no tiene hasta qué van a comer sus hijos o tal vez qué va a cenar esa persona, ustedes también apoyan esa parte. No, me imagino que no es recurrente porque no todo el mundo presentará ese caso, pero sí, ustedes identifican y eso les mueve. ¿En qué otro consultorio está usted, doctora? Y también la otra pregunta es, ¿cuáles son los casos más frecuentes que usted ve aparte en consulta? A nivel privado, estoy en el Centro SICHE, Bienestar Emocionales, es aquí en Santo Domingo. Y los casos más frecuentes que vemos en consulta son casos de depresión y ansiedad. En la Pastoral particularmente vemos muchos casos de trastorno bipolar y esquizofrenia también. Ya, depresión y ansiedad, wow. ¿A qué, doctora, usted cree o atribuye esta situación últimamente, sobre todo el tema de la depresión y la ansiedad? El estrés del día a día que llevamos. O sea, ahora mismo estamos viviendo en una época donde todo es para rápido, para ayer, para allá. Exacto, el piloto automático, también el ambiente, las competencias, ya no es lo mismo que quizás hace 20 años. La gente está enfocada en qué tengo que producir, qué tengo que ser, qué sé yo, cuántos títulos, tengo que ganar tanto. O sea, hay mucha competencia en el mercado. Sí, y eso que usted dijo del tema de la competencia, si usted de verdad no está claro en quién usted y hasta para qué vino el mundo, usted vive comparándose con los demás. Por eso fue que dije ahorita, el tema de las redes sociales, que todo está en como, no es que son malas, es como tú la utilizas. Exactamente. Y si te pasa todo el tiempo mirando la vida fulano, perencejo y comparando logros que tal vez tú no los tienes. Entonces, eso también lo que aporta es un poco de sufrimiento cuando tu autoestima también no está sana, no alta. En las redes todo el mundo es perfecto. Exactamente. Uno no se puede llevar de eso. Eso es importante, doctora, que el que nos esté viendo sepa que muchas de esas cosas no son reales. Y muchas personas que están relacionadas al área artística también se han pronunciado con temas de salud mental. O sea, como también tú quieres, o sea, lo que son los influencers, ya es una carrera nueva, tienen que mostrar todo lo que hacen. Y si no lo muestran, esto le genera ansiedad. Le genera ansiedad porque tengo que mostrarle al otro que tal vez estoy muy feliz con mis hijos o que comí tal cosa. O sea, yo en estos días fui a varios restaurantes con mi familia y veía esto, como la familia, yo veía una pareja específicamente, los dos con los celulares. Y eso me llamó mucho la atención. Y también en ese mismo restaurante vi a otra pareja donde el hombre le tomaba fotos a la chica. Y eran fotos aquí, fotos allá, y fotos, o sea, y nunca pudieron compartir. En el tiempo que estuvimos ahí, no se pudo compartir. Entonces, hasta esto hay que tener un balance. Sí, eso es un trabajo más. Yo admiro a todo el que crea ese contenido porque me pregunto cómo lo hacen. Es fácil. Si tengo hambre, tengo que comer, no puedo tratar de tirar la foto. Eso es así, doctora. Actualmente, doctora, ya lo hemos conversado, estamos viviendo unos tiempos de mucho estrés, vivimos en piloto automático. ¿Qué puede hacer nuestra comunidad, tal vez gratuito, como dijo uno de nuestros compañeros que está en el área de producción? ¿Qué puede hacer la comunidad gratuita para generar bienestar? Bienestar. Tratar de mantener el equilibrio en la vida. O sea, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser estudio, no todo puede ser enfocado a un solo tema. Siempre debemos de sacar tiempo para nosotros, ya sea para reflexionar, para hacer ejercicio, para tener un momento de respiraciones profundas, pero siempre un momento para hacer algo que nos guste hacer. Salir, lo que sea que le guste hacer, leer, pero tomarse un momento del día para hacer eso que tanto le gusta. Compartir con otras personas, hablar y expresar cómo te sientes, nos ayuda a mantener nuestro bienestar, mantener una dieta saludable, tratar de evitar los alimentos que son ultraprocesados, porque ese tipo de alimento le hace daño a nuestro cerebro y, consecuentemente, a nuestra salud mental también. Así que ejercicio, tiempo de ocio y compartir con nuestros seres queridos. Y tal vez, doctora, quien esté tal vez medicado con algún fármaco, o tal vez a la persona que recibió hace poco esa noticia de que debido a esa ansiedad o esa depresión debe de tomar una medicación, ¿qué usted le puede decir por el miedo que tienen a ver si se van a volver adictos, de cómo también esto los demás lo van a juzgar, porque ese otro tema, ese miedo de que cómo me verá el otro? No, lo importante es tener presente que lo que importa realmente es cómo tú te sientes, porque al final el que está pasando por la situación o por ese trastorno es la persona que lo está viviendo y es difícil que otra persona que no sepa o no tenga conciencia de salud mental comprenda realmente lo que está pasando. Y la mente vive en el cerebro y el cerebro también se enferma, así como se enferman otros órganos, o sea, que es lo mismo que si usted va y está sufriendo de la presión, le ponen su antipertensivo, si sufre de diabetes le van a poner su medicación, su insulina, y va a tener que utilizarla, no porque sea adicto, sino porque se necesita para mantener en control esos síntomas que está presentando. Y lo importante, como dije anteriormente, es que te sientas bien. Yo escuché una vez que alguien me dijo, no, porque yo me curé de la depresión solo. O sea, yo de verdad respeto mucho esa información, sin embargo no la comparto. Quisiera saber qué usted opina, porque entonces si se curó solo, no sé, tal vez no era depresión y la confundió. ¿Cómo es esto, doctora? Eso depende del caso, porque cada caso es diferente. Puede ser que esa persona hiciera una depresión leve, quizás por algún evento que tuvo. Que no necesariamente fue el trastorno grave. Una depresión leve, una depresión. Y haya remitido con el paso del tiempo, que se supere esa situación por la que estaba pasando. Pero ya cuando hablamos de un trastorno depresivo mayor, entonces sí debería recibir el tratamiento. Porque si se deja que siga avanzando, puede tener un desenlace fatal. Claro, sobre todo el tema de la psicosis, ¿cierto? La psicosis, pero también cuando la depresión no se trata, pues puede terminar, por ejemplo, en un suicidio. Así es. Pronto viene el día de la salud mental. Sí. Y también, por eso hablamos de esas actividades que la arquidiócesis lleva a cabo y cómo Sotrini ha llevado a cabo, o sea, o se ha abanderado de esta problemática que es social, porque nos afecta a todos. Exacto. Si usted no está bien, usted va a ser un problema para toda su comunidad. Así es. Eso es evidente. Doctora, mensajes o alguna orientación que quiero ofrecerle a nuestra comunidad de vida y salud en comunidad sobre tal vez cómo también identificar en sí mismo si algo está afectando alguna parte de su vida. Ya sea en el trabajo o en su casa. ¿Cómo lo puede identificar? Porque a veces los relacionados son los que dicen, uy, pero tú no estás bien y tú lo estás negando. O sea, tal vez tú estás teniendo. Sí, muchas veces no somos conscientes. No somos conscientes, doctora. Pero el mensaje sería que recordar que la salud mental es tan importante y cuidados y más que la física, así que es importante reconocer cuando estamos pasando por una situación. Realmente sí puede darse el caso de que sea otra persona que lo identifique, pero también aceptar eso que nos están comunicando otras personas que se han dado cuenta y hacer la autoevaluación, cómo yo me estoy sintiendo, cómo estoy funcionando en el trabajo, cómo me estoy yendo a nivel académico, cómo están mis relaciones interpersonales. Porque si hacemos una autoconciencia podemos darnos cuenta si algo anda mal. O sea, si alguien me hace una observación, pues voy a tomarme un momento, déjame ver eso que me está diciendo esa persona, qué tan real es y ponerlo sobre la mesa. Y claro, si identificamos que tenemos alguna dificultad, pues entonces buscar la ayuda profesional, olvidarse del que dirán, porque lo que importa es cómo te sientes y que tu salud mental mejore y puedas estabilizarte. Y también, doctora, ¿qué tiene que saber el empleador si un empleado tiene tal vez una licencia, porque sabemos que el tema de salud mental es incapacitante muchas veces, sobre todo cuando no se trata. Si ese empleador recibe esa licencia médica tal vez por esa depresión, porque esta persona necesita ese apoyo, ¿qué tan bien usted le recomienda a ese empleador? Porque muchas veces lo atribuyen a que es que no quiere trabajar, es que es un vago, es que se está haciendo y esto afecta muchísimo. Pero trabajar desde la empatía, porque es una situación que le puede pasar a cualquier persona, independientemente de su nivel económico, de su condición familiar, etc. Y de su trabajo. O sea, que es ser más empáticos y saber que la mente se enferma, al igual que se enferma el cuerpo. Así como esa persona pudo haber presentado una incapacidad, por ejemplo, por una neumonía, pues la puede presentar por una depresión. Y estudiar, leer, educarse sobre los trastornos mentales para que disminuya el estigma, porque de una vez se dicen, ah, esa fue el psiquiatra y esa no puede servir más en la vida, por ejemplo. O hay que darle de baja porque tiene problemas. Una depresión le puede pasar a cualquiera. Y una depresión puede mejorar en cuestión de semanas si recibe el tratamiento adecuado y esa persona puede volver a ser igual de funcional como era antes. O sea, que hay que educarse más sobre el tema. Claro. Sí, porque es habitual que cuando le dan una licencia porque tiene otro tipo de problema, no pasa nada. Pero cuando es un tema de salud mental, sí. O sea, y eso también es importante, psicoeducar en base a esto. Y sobre todo también, si fallece, aunque sea, wow, un bebé a una embarazada, que esto corresponde a un duelo. Muchas veces que es desautorizado y menospreciado y no le dan el tiempo que ellos también como padres necesitan para transitar esto. Doctora, estos últimos minutos, si usted quiere compartirnos algo especial para nuestra comunidad, nos quedan solamente tres minutos. Nada, invitarlos a todos a que participen de nuestra caminata este 6 de octubre en el Parque Iberoamérica, donde le estaremos dando visibilidad y diciéndole al pueblo que nos importa la salud mental, así que no se la pierdan, los esperamos por allá. Entonces, repetir, doctora, ¿dónde usted está? Brindando consulta, ¿en qué horario? Y sus redes sociales que usted dijo que tiene. Claro. Estoy en la Pastoral de la Salud que hoy estoy representando. Allá estoy los lunes y los jueves. Y a nivel privado, en el Centro Siche Bienestar Emocional, los demás días. ¿Cómo se llama el centro? Siche. ¿Cómo? Siche. Siche. ¿Se busca a sí mismo en las redes sociales? En las redes. ¿Y sus redes personales, doctora? En las redes pueden encontrarme como psiquiatra Carla con cada... ¿Con cada kilómetro? Con cada kilómetro. De verdad que ha sido un honor y un placer haber conversado con usted. Darles las gracias por haber compartido con nuestra comunidad de Vida y Salud en Comunidad. Yo sé que Marcos Núñez, mi compañero, que está cumpliendo otros compromisos laborales, hubiese querido estar aquí y conversar y se participe de toda esta conversación tan importante que hemos tenido de salud mental. A ustedes, hermanos, darles las gracias por estar con nosotros, invitarlos también a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que nos sigan semanalmente, que estamos llevando temas de importancia a toda nuestra comunidad de Televida. Gracias y lo esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a... ¡Gracias!